Soy Antonio, el párroco de cinco pueblos de aquí de la provincia de Salamanca, en la comarca de Peñaranda. Tordillos, Coca de Alba, Alconada, Ventosa del Río al Mar y la Nava de Sotroval. Ahora estamos en la iglesia parroquial de la Nava de Sotroval y estoy acompañado de las cinco personas que más me están ayudando a mí, o cinco de las personas que más me ayudan para atender las parroquias, son los sacristanes de estos pueblos. Ahora ellos van a decir algunas palabras. Yo brevemente quería decir que estoy muy agradecido por el servicio atento, gratuito y con todo el corazón que ellos llevan haciendo desde hace muchísimos años. Un servicio necesario hoy en día, porque para un sacerdote que a lo mejor tiene cinco o seis eucaristías en un fin de semana, pues si no fuera por la colaboración de laicos comprometidos que te ayudan un poco a tener todo en orden, en la iglesia abierta, incluso presentarte un poco las necesidades más inmediatas que han aparecido en el pueblo, pues sin su labor sería muy difícil poder dar una atención pastoral con un mínimo de calidez y de entregar a las gentes. Entonces, bueno, yo creo que además de decir esta breve palabra de agradecimiento por la labor tan importante, aunque muchas veces aparezca como en un segundo plano, pues mejor que ellos de manera breve se presenten, digan su nombre, digan la parroquia en la que atienden y viven y que presenten un poco de manera sencilla también esta labor que ellos realizan con gran naturalidad y sencillez. Yo me llamo Rosa, soy de la parroquia de Coca de Alba y desde muy pequeña ayudo lo que puedo en la iglesia, pues mi padre me lo inculcó, porque mi padre también trabajó todo lo que pudo y le preparo las cosas, toco a misa, preparo las lecturas, cuando viene el sacerdote y llega al pueblo, pues ya lo tiene preparado y con ayuda de otras señoras que también hacen lo que puede. Me llamo Manuel, pertenezco a la parroquia de Ventosa del Río al Mar, soy el sacristán de la iglesia de mi pueblo y ayudo lo que puedo. Ayudo en todo lo que puedo en la iglesia, abro la puerta, toco las campanas, preparo las lecturas, para que cuando llega el sacerdote lo tenga todo preparado. Y lo hago con toda la ilusión y con todo el... Es para mí una satisfacción participar y hacerlo voluntariamente para que cuando llega el sacerdote esté todo preparado. Soy Aurora y soy la sacristana de la iglesia de Alconada. Intento o hago todo lo que puedo en mi parroquia para que cuando venga el sacerdote lo encuentre todo más o menos en condiciones y bueno, pues me llena de alegría el hacerlo y me siento muy satisfecha. Soy Sofi, pertenezco a la parroquia de Tordillos, soy la sacristana y bueno, aparte de ayudar a arreglar las cosas de la iglesia, pues para mí es muy satisfactorio, por ejemplo, ir sola a la iglesia. Me encuentro bien, me encuentro en paz estando en la iglesia sola, aparte de que no solo es sentarme, sino que estoy haciendo mis cosas y vamos, eso lo hago voluntariamente y me encanta. Soy Rosy de Nava de Sotrobal, estoy en mi parroquia, estoy aquí con el párroco y unas compañeras y voy a deciros más o menos lo que hago como sacristana. Toco a misa, abro la puerta, enciendo las luces, preparo las lecturas, preparo las vinajeras, luego también cierro la puerta y por ahí unas cuantas cosas más. Lo hago con mucho gusto porque para mí es una necesidad que siento en colaborar en la iglesia y también creo que hago un bien al pueblo, a la parroquia, con los fieles de Nava de Sotrobal. Lo que han dicho aquí nuestros sacristanes es lo importante que es la labor que tienen ellos con el resto de los fieles, de los parroquianos, de los pueblos, porque yo muchas veces llego corriendo, sobre todo un domingo que aparco, me bajo corriendo, entro, saludo, y es muy importante que alguien me diga, oye, pues mira, esta semana ha pasado esto, o estos últimos días ha sucedido esto, o acuérdate que la vecina Margarita se ha puesto enferma. Es una de esas cosas que no se ven, pues muchas veces como la limpieza del templo o que esté todo en orden, parece que lo damos todo por supuesto, pero que si nadie está allí un poco presente para decirte un poco las novedades que hay en el pueblo, pues las pasamos por alto. Eso es tan importante para celebrarlo dignamente como la celebración que vamos a tener, porque claro, celebrar la Eucaristía y olvidarnos a lo mejor de los enfermos que no pueden asistir a ella porque están malitos, o alguien que ha perdido un ser querido o que está pasando por una dificultad y que a lo mejor no lo comparte, porque nuestras asambleas tampoco son lugares para la manera que tenemos de celebrar para compartir, pero sí para que algunas personas, especialmente el sacerdote, pues también lo sepa y esté atento, pues es importante y es necesario, yo es una cosa que les agradezco siempre. Ellos como son muy discretos, pues no lo van a decir, pero yo como el sacerdote sí que lo señalo. Bueno, pues eso, muchas gracias.